El día 15 de junio del año 93 De allá de Saudeva y Nena Una historia contaré Modestoso dice el hombre Que en esta fecha se fue Era un hombre muy alegre Humilde y trabajador Por su esposa y sus hijos Siempre daba lo mejor Y modó así es la vida Diosito se lo llevó Ese rancho de la estancia Nunca te voy a olvidar Cuantos amigos traíse Por mi forma de tratar Y mi compadrito Cali Ya no te volví a mirar Familia ya no me lloren Y aunque los voy a cuidar Estoy bien acompañado Al lado de mi carnal Para bailar los caballos Como él no habrá otro igual Amigos y familiares Que la vida me prestó No se olviden de este viejo En vida fue lo mejor En vida fue lo mejor Ahí les encargo a mis hijos Que fueron mi adoración Trabajando bien las tierras Para salir adelante En el rancho de la estancia Es algo inolvidable Al lado de mi familia Y de mis señores padres Ya me voy Ya me despido No sin antes mencionar Hermanos Cuanto los quise Y también a mis papás A mi esposa Y a mis hijos Tranquilos Voy a cuidar